¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, les saludamos con mucho gusto y agradecemos que ya se encuentren con nosotros aquí en Telezócalo, Pespertino. En este momento la temperatura se registra en los 8 grados para Piedras Negras. El pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 9 grados y la precipitación se mantiene en un 50%. Durante la mañana teníamos un 90 pero ya disminuyó. Las condiciones de cielo se espera que continúe nublado. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 8 grados y la precipitación alcanza un 50%. Para el día de mañana, miércoles, la temperatura máxima alcanza los 13 grados y la precipitación se mantiene en un 50%. También le tengo un panorama general de lo que nos espera para los próximos 7 días y se espera que la temperatura máxima alcance entre los 23 y los 13 grados, la mínima entre los 16 y los 10. Continúan las probabilidades de lluvia que se alcanzan desde un 50% hasta un 30% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Superchannel 12 es la autoría en el tiempo. Muy buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo Tiempo real de Superchannel 12, cuando es la una de la tarde, con dos minutos, el puente uno tiene una importante carga, está casi llena, el puente está prácticamente lleno de caseta a caseta, unos 40, 35, 40 minutos para cruzar por esta vía federal internacional ubicada en la zona centro. Vamos a revisar el puente número 2, este cuenta con más casetas de aduanas e inmigración, es también el que usan los vehículos comerciales de importación y exportación de mercancías. Ahí revisamos el puente, está con menos carga vehicular que el puente uno, es una mejor opción, alrededor de 30, 25, 30 minutos por el puente número 2. Las líneas de vehículos comerciales de carga están despejadas en este momento. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Superchannel 12. El tipo de cambio es presentado por DASA. Todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. El tipo de cambio en este martes, el dólar a la compra en 17 pesos con 90 centavos, a la venta en 18 con 20. El tipo de cambio fue presentado por DASA. Todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta, su edición vespertina de Telezócalo de hoy martes 16 de octubre del año 2018. Les hablamos con gusto a mi compañera Dariela Macías y un servidor Francisco Liñano. ¿Cómo estás Francisco? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en Telezócalo Vespertino. Estamos listos para presentarles la información más relevante y por supuesto también para recibir sus mensajes. Nuestro centro de mensajes disponible para que nos envíe sus textos, fotografías, videos, el número 878-122-2222 o nuestro teléfono en el estudio en el que también estamos disponibles para atender sus llamadas 78-22-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba superchannel-12 y vía Facebook, diagonal superchannel-12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, también la gente de Eagle Pass, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negres a que se quede con nosotros. Le tenemos la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Y por supuesto también le invitamos a que ingrese a nuestra página web www.superchannel-12.com Vamos a iniciar con información policíaca, una menor de tan solo dos años y tres meses sufrió una lesión creroencefálica en su domicilio porque se encuentra delicada en el Hospital Salvador Echavarría, donde su madre la trasladó durante la noche madrugada de hoy. Una menor de dos años, tres meses de edad, sufrió un traumatismo creroencefálico al caer de una litera en su domicilio ubicado en la colonia Valle de las Flores. Georgina Torres Manso, de 28 años de edad, madre de la menor, indicó que cerca de las 10 de la noche se encontraba en su domicilio en la calle Aguavientos cuando ocurrió el incidente. Manifestó que su hija trató de bajarse la litera, pero resbaló lo que provocó la caída al piso sin poder detenerse. La menor fue trasladada en forma inmediata al Hospital General Salvador Echavarría, donde la atendió el doctor Hugo Edgar González. El doctor indicó que la menor presentaba un traumatismo creroencefálico y su estado de salud era delicado. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y bueno, el día de ayer le comentábamos sobre una jovencita a la que sufrió una invasión a su privacidad y que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía. Los elementos de esta corporación, según lo que dio a conocer el coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Espinoza, guía, tienen ya abierta una carpeta de investigación. La Fiscalía General del Estado en la región Norte 1 continuaba con la investigación de la extorsión y hackeo por medio de la policía cibernética de una joven que denunció la invasión a la privacidad por sacar fotografías de sus redes sociales para exhibirlas públicamente. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Espinoza, guía, da a conocer los hechos. Tengo varios asuntos así. En el caso concreto, en el contexto general, lo que se hace es que a través de la policía cibernética se investiga los IP adres y se termina la invasión a la investigación. No se puede dar datos más por la presunción de inocencia de la persona que puede resultar irresponsable y así mismo como protección a la víctima. ¿Pero hay una joven que denuncia su robo de identidad y también que trataba de ser extorsión? No tengo a la mano los datos concretos, solo que te puedo decir es que en general hay varias denuncias al respecto. ¿Cuántas? Creo que son una o dos, dos o tres parece. ¿Qué delito es este, licenciado? Estaríamos viéndolo, partiendo de la conclusión de la investigación, del cierre de la investigación, podríamos hablar de una extorsión, no posible, tentativa de extorsión. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Vamos con más información. Amantes de la Jeno visitaron la escuela Alberto Salinas Carranza durante la madrugada. Ellos seguramente son vecinos de ahí, nunca asistieron a clases, pero a robar, ahí sí asistieron. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza, guía, dio a conocer sobre el aseguramiento de dos menores de edad acusados de robar en la Escuela Primaria Federal Francisco Cárdenas Carranza, ubicada en las calles de Coctemo y General Cepeda, en la Colonia Mundo Nuevo, donde se llevaron material dáctico. Sí, en la Escuela Francisco Cárdenas Carranza, parece que se llevó a cabo un hurto, probablemente por adolescentes. Se está enterando la carpeta de investigación, por parte del Ministerio Público Especializado de Adolescentes, quien habrá de deslindar la responsabilidad respectiva. ¿Aquí en este caso, bueno, los menores pueden estar detenidos con tanto tiempo? Están presentados, entonces vamos a verla, estamos investigando la edad, y son susceptibles de que se judicialice y se solicite una medida de tratamiento respectiva. ¿En dado caso de que sean reincidados? Bueno, nada más se toma, al momento que se indudice la sanción, ya en el momento de la acudicación, en el caso de juicio, ¿verdad? Se agravaría y se aumentaría la pena. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y a la 1 con 8 minutos, en más información, le comento que la Secretaría de Salud mantiene suspendido, clausurado, el local del médico que practicó una liposucción que terminó en muerte, este que está ubicado en la Plaza de las Culturas. La Secretaría de Salud mantiene suspendido en sus actividades el local comercial de la Plaza de las Culturas, en el cual el doctor Juan Antonio González Osorio presuntamente realizó una liposucción a una mujer que falleció por ese procedimiento, ya que el profesionista no ha logrado comprobar que cuenta con la certificación como cirujano plástico reconstructivo. El caso de la mujer, residente de Igol Paz, ocurrió a fines de junio y días después, la jurisdicción sanitaria, a través del Departamento de Regulación Sanitaria, procedió a la suspensión del local, en cuya fachada aparece el nombre de Continental Laboratorio de Análisis Clínicos. Fuentes de la mencionada dependencia dieron a conocer que el doctor González Osorio no ha acudido a demostrar que está certificado como médico cirujano plástico, como lo afirma al ofrecer sus servicios profesionales. Un funcionario de la mencionada secretaría indicó que el local se mantiene suspendido en sus actividades porque la profesión que lleva a cabo pone en riesgo la salud de las personas. En la puerta de acceso al local se encuentran colocados dos sellos de clausura de color naranja con los folios 0059 y 0060, con fecha ambos del 14 de septiembre, los cuales fueron reemplazados por otros puestos con anterioridad a esa fecha. Hasta el momento la presidencia municipal no ha decidido qué hacer con el local, tomando en cuenta que la renta del mismo corría a cargo del doctor González Osorio y del quiropráctico Ismael Gallo Hernández, quienes compartían las instalaciones para ofrecer sus respectivos servicios. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Vamos ahora a un enlace hasta Saltillo, Coahuila, la capital del estado. El día de hoy las autoridades interceptaron un trailer cuya caja transportaba migrantes hacinados. Vamos con nuestro compañero Augusto Rodríguez de Zócalo Saltillo, quien nos tiene la información. Adelante, Augusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dariela, Francisco. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio de Superchannel 12. Efectivamente, para comentarte que mañana de hoy se registró el aseguramiento de un trailer de carga sobre la carretera 54 en su tramo Saltillo-Zacatecas, cerca del ejido Estación Carneros, donde personal del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con Fuerza Coahuila y la Policía Federal, pudieron rescatar a cerca de 200 migrantes que eran transportados en condiciones de hacinamiento en el contenedor de ese trailer de carga. Según información extraoficial, estas personas indocumentadas, entre ellas la mayoría de ellos originarios de Centroamérica, habían abordado esta unidad de carga en la Ciudad de México y tenían como destino Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde posteriormente serían internados hacia Estados Unidos. Según la información que se dio a conocer, dentro de las personas indocumentadas había alrededor de 40 menores de edad, por lo que, en coordinación, las diversas corporaciones policiacas custodiaron el camión y lo escoltaron hasta un centro migratorio, propiedad del Instituto Nacional de Migración, ubicado en la colonia Ampliación Morelos, en Saltillo, donde los indocumentados serían puestos bajo resguardo y recibirían una valoración médica, ya que incluso cuando nos encontrábamos en el lugar de los hechos, se podían escuchar golpes y gritos de desesperación de estas personas al momento en que iban a ser ya bajadas de este contenedor. Les comento también que dos personas fueron detenidas. El chofer de la unidad, que es originario de Guanajuato, junto con su acompañante, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación por el presunto delito de tráfico de personas. Augusto, pues sin duda que pudieron evitar con este aseguramiento una tragedia. Recordemos lo que sucedió en Victoria, Texas, hace unos 10 años, 11 años, en donde murieron también migrantes que un chofer los abandonó en una gasolinera ahí en la carretera 59, en donde murieron muchos de ellos, también más de 60, 70 migrantes iban hacinados en una caja de un trailer, como en este caso. Pero que irresponsable también la autoridad, pues como los traslada aún en el contenedor, debieron de haber hecho un operativo para bajarlos inmediatamente. Es altamente riesgoso aún el traslado, Augusto. Así es, Francisco, incluso comentarte que al momento en que el trailer estaba siendo introducido en el centro migratorio, los migrantes hicieron un agujero en el contenedor para poder retirar, incluso sacaron sus manos pidiendo auxilio. Sí, se comentó que no fueron las medidas óptimas que utilizaron las autoridades, pues incluso se llegó a comentar de manera extraoficial que algunos de las personas indocumentadas se encontraban inconscientes, por lo que eso habla mucho de las condiciones deplorables en las que eran trasladados a bordo de este trailer. Muchas gracias, Augusto, por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿200 migrantes, entre ellos 40 menores de edad? Es sorprendente que sigan arriesgándose de esta forma. Entendemos una crisis humanitaria que hay en Centroamérica. De hecho, actualmente hay una caravana de más de 7 mil migrantes. Sucede que en algún pueblo en Honduras promovieron una migración caminando de 100 personas y empezaron a publicitarlo, a avisar por redes sociales y esa caravana se convirtió en mil y ayer eran más de 7 mil las personas que venían ya en Guatemala caminando 5 o 6 kilómetros diarios a como les diera oportunidad, pero avanzando una caravana de migrantes sin documentos, niños solos, niños de 12 años, de 13 años solos, familias completas, gente con carriola. Realmente una crisis muy, muy grave en Centroamérica que finalmente nos va a rebotar a México. Y porque van rumbo a Estados Unidos a cruzar, no saben cómo, porque no traen documentos. No traen documentos de sus hijos, no traen documentos de ellos incluso. Pues los operativos se realizan incluso aquí en Piedras Negras por parte del Instituto Nacional de Migración. Y vimos que esto fue por un reteno, una revisión de migración en esta carretera de Zacatecas-Saltillo, pero por fortuna Migración hizo su trabajo y logró interceptar esta unidad, porque en ocasiones la trasladan hasta Nuevo Laredo y no sabes cómo llegue. Así es. Tenemos mucha más información. Antes un corte comercial y regresamos. No le cambies tan, su edición vespertina en Tele Zócalo. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral. Trabaja con autonomía técnica y funcional. Atención a los teléfonos. 844-434-0023 y 24. Extensión 6847. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. Gracias a los que trabajan por el empleo en el país, México se ha transformado. Más personas han encontrado empleo que en cualquier otro sexenio. Se crearon 3.700.000 empleos con prestaciones, que dan acceso a servicios de salud, guarderías, pensión para el retiro y crédito para la vivienda. El salario mínimo recuperó su poder adquisitivo en 17%, el mayor aumento en 42 años. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. En Internet, México cuenta ahora con mayor cobertura, calidad y mejores precios. Con la reforma en telecomunicaciones, hoy tenemos más de 100.000 sitios con acceso a Internet y 32 puntos México conectado en el país, en donde se capacita gratuitamente a la población en las nuevas tecnologías de la información. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT. Gobierno de la República. Renato's Restaurant, un lugar acogedor para deleitar los mejores platillos de desayuno, comida, merienda y cena. Y disfruta con los amigos o la familia. Estamos en Avenida Carranza, de lunes a sábado, de 8 a 11 de la noche, con teléfono 878-78402-27. Renato's Restaurant. Titanes del Desierto vienen a vernos. Vive la magia ancestral y siente la grandeza de nuestra tierra. Del 18 de octubre al 18 de noviembre. Explanada Central de la Alameda, Zaragoza. Lunes a viernes de 1 de la tarde a 10 de la noche. Sábado y domingo de 12 del día a 10 de la noche. Entrada libre. Te esperamos. Museo del Desierto. Todos por Saltillo. Fuerte Coahuila es. Ya la una con 18 minutos. Vamos ahora del otro lado de la frontera con Eleazar Ibarra. Nos tiene ya los detalles que se han generado en la ciudad de Igolpaz. Adelante, Eleazar. Buenas tardes. Buenas tardes. Es Dariela Francisco, amigo de Super Channel. Entonces, para darles a conocer que tentativamente el año próximo, la tienda Aztear, que actualmente opera en la calle South Texas Drive, ahí muy cerca de la tienda Walmart, toda esa zona comercial, bueno, funcionará en esta área que se ve a mi espalda. Para mejor ubicación, encuentro sobre la calle Monroe y el Boulevard del Indio, cerca del Overpass. Es un bodegón que ya fue utilizado por antiguas compañías, y aparentemente, de acuerdo a la información del gerente de la ciudad, Iván Morúa, este lugar ya fue adquirido por los dueños justamente de esta cadena nacional, y bueno, para el próximo año, ellos se estarán arriesgando precisamente en esta área que es una zona muy tranquila, de hecho, estaban buscando, por parte de los representantes del municipio, buscar un área en el centro de la ciudad o algo cercano justamente a este perímetro. Sin embargo, ellos viendo o tomando en cuenta la visión que tienen en la cuestión del negocio, del comercio, pues han tomado este reto de quizás en un futuro, pues reavivar esta zona, que sí, está muy, es algo libre, hay mucho espacio, y bueno, por las condiciones en las que se encuentra precisamente este lugar, bueno, es totalmente un reto para los comerciantes, y es por ello que han decidido removerse de aquella zona del sur a esta parte de la ciudad, y bueno, aparentemente, las cuestiones que ellos dieron como argumento es el incremento de la renta justamente por ocupar el edificio donde actualmente están operando. Esperemos viendo cómo transcurre este proyecto, que de hecho se encuentra trabajando personal ya en este bodegón para dejarlo listo para el próximo año. Hablando de otras cuestiones, pero también tiene que ver con los proyectos que la ciudad tiene actualmente en desarrollo. Este edificio que ocupará el gimnasio municipal y que albergará los torneos y ligas deportivas que actualmente organiza el Departamento de Parques y Recreaciones, está en edificación a espaldas del Mall de las Águilas, en una área del sector denominado como Los Ángeles High, y actualmente tiene un 53% de avance, de acuerdo a información del director de Parques y Recreaciones, Jorge Sánchez, para diciembre, mediados o a finales, en contempla ya su terminación. Y bueno, en este lugar, aun y cuando se concluya en este periodo que ya les menciono, será hasta marzo cuando ya pueda estar siendo ocupado por los jóvenes deportistas para actualizar esta construcción, costa de 1.2 millones de dólares, de los cuales 800 mil fueron aportados por el Estado y viene a reemplazar justamente al Centro de Usos Múltiples por el crecimiento de la liga de los participantes deportistas. Bueno, ya no hay cabida, y por eso ahora esta nueva construcción que da oportunidad, más espacio a la juventud deportista. Es mi reporte por ahora. Eleazar, preguntarte también sobre un operativo que realizaron ayer elementos federales del ICE. Estaban revisando un autobús de pasajeros, un autobús turístico de México. Sí, este operativo fue muy repentino y aparentemente tiene que ver con el tráfico de indocumentados. No hay información oficial, pero la agencia, los oficiales que se encargaron originalmente a interpretar este vehículo aquí muy cerca de las instalaciones del edificio de la ciudad por la avenida Garrison, pues repentinamente lo llevaron a cabo una revisión, pero no han emitido algún informe oficial, ya que de ese lugar lo transportaron a un área más privada y es ahí donde lo sometieron a una situación más exhaustiva, pero por ahora se desconoce el resultado de esta incursión de los elementos federales del ICE. Gracias, Eleazar, por el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con más información. Luego de esta tragedia ocurrida en Ciudad Acuña, en donde una mujer cansada de los maltratos que le daba a su esposo lo asesinó de una cuchillada, la especialista en terapia familiar Mayena Rubalcaba dijo que no tiene por qué terminar en tragedia estas problemáticas que suceden a veces en una familia que deben de recibir atención, en este caso especializada. La directora del Centro de Atención Familiar Especializada, Mayela Rubalcaba, lamentó que casos que comenzaron como violencia familiar terminen en tragedia, como lo ocurrido en Ciudad Acuña, donde una mujer mató a su esposo. Dijo que hay situaciones donde la mujer es constantemente maltratada física y psicológicamente y que, al no tener una ayuda de las autoridades, llegan a esos extremos aún y cuando el hacerlo les implique ir a la cárcel y ya no ver a sus hijos. Estableció que existe un parámetro del incremento en la violencia que puede existir en una relación y que las mujeres deben saber cuándo separarse de esa persona antes de que se presente una situación similar. Así es, Ángel, hemos platicado otras veces de los parámetros del violentómetro. Empieza todo con simples situaciones, pero un día termina en el asesinato. ¿Por qué? Porque las personas se cansan, se cansan de aguantar toda esta serie de violencias que cada vez va en aumento y el que las autoridades tampoco hacen nada por castigar a las personas que ejercen violencia contra la mujer o viceversa, ¿verdad? Porque en este caso, pues, es una mujer tomando una determinación cuyo precio que va a pagar en su condena será, pues, largo y también muy triste al verse separada de sus hijos. Entonces, creo que se pueden evitar todas estas situaciones si este tipo de personas que sufren violencia buscan ayuda, pero también si las autoridades hacen la función que les corresponde de tomar cartas en el asunto. Cuando alguien se está quejando de que es víctima de violencia, la autoridad debe tomar cartas en el asunto. Ya basta de solapar tanto y de que a través de una multita o a través de un te detengo pero mañana te dejo salir, creen que se van a componer las cosas. Y no, al contrario, la problemática en la sociedad cada vez vemos es mayor y la violencia va en aumento y de condiciones muy tristes y trágicas muchas van a terminar en el asesinato como esta decisión que equivocadamente toma esta persona. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ya la una con 25 minutos vamos a la avenida Carranza con Salvador González, el reportero urbano quien, bueno, pues tiene la denuncia de algunos de los usuarios sobre el mal servicio del transporte público. Salvador, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, licenciada? Les han ido con mucho gusto en esta tarde. Muy buenas tardes a la audiencia de Gélteles o a los despertinos. Efectivamente, hace algunos minutos había varios usuarios del transporte público aquí en esta parada de la calle Carranza que use con calle San Luis donde nos señalan un problema sobre todo a la hora de salida de las escuelas de este tramo la escuela secundaria técnica 5 o la escuela secundaria Benito Juárez ubicada allá en la calle Periodistas los alumnos que vienen a esperar el camión ya sea en esta parada o en la que se encuentra allá sobre López Mateos cruce con calle San Luis también a un costado de la técnica 5 resulta que cuando viene el transporte urbano el transporte público y si ve el chofer que hay varios alumnos de estas instituciones educativas en Mención no se paran y aquí el problema lo llevan obviamente las trabajadoras quienes en este momento vienen a alguna actividad al centro y se traigan hacia su domicilio pues también se ven afectados porque desconocen el motivo por el cual choferes del transporte público no quieren prestar el servicio a los mismos alumnos de estas instituciones educativas ya sea por todo el desmán que hacen al subirse al camión por todo el relajo que llevan que ya no les quieren prestar el servicio pero hay padres y madres de familia que están esperando el transporte solamente escondidos entre todos los jóvenes que están aquí parados en estos parabuses pero no les prestan el servicio y esa es la queja porque no se paran algunos nos señalaban que duran inclusive hasta una hora hora y media porque el camión no se para porque hay muchos jóvenes que quieren agarrar el transporte público de las escuelas secundarias en mención y esa es la denuncia que nos presentaron que con mucho gusto también presentaremos ante la dirección del transporte o servicios concesionados del ayuntamiento para su análisis y atención licenciada muy bien muchísimas gracias chava y bueno son constantes tanto en tu programa como en los noticieros las denuncias y los reportes de personas con discapacidad de personas adultos mayores de estudiantes a los que luego las rutas como bien lo mencionas no los quieren llevar no les quieren dar el servicio o bien se presta un mal servicio como ya se ha comentado en muchas ocasiones al director de servicios concesionados Luis Gómez que está atento pero no puede con todo el paquete pues si es la queja la denuncia por parte de los usuarios pues esperando que algún día se ponga un orden en este tema del servicio del servicio concesionado del transporte público en Piedra Negra gracias chava buenas tardes buenas tardes este problema es constante por cierto ayer la alcaldesa y el secretario de ayuntamiento y varios regidores hicieron pública toda la lista de los más de 300 inscritos para participar en la licitación de las 120 concesiones de taxi ahí en el edificio municipal en los vitrales en la entrada para que conozcan quienes son si son choferes si rentan un auto si son concesionarios o son dueños de flotillas y son quienes podrán ofertar por las licitaciones si esos 320 y tantos o 340 son los que van a poder participar por una de las 120 van a van a faltar pero este pues no estaría mal que también en el transporte urbano hicieran algo porque ya entre estos poquitos concesionarios pues no pueden ellos estar tal vez invirtiendo tanto dinero en más unidades así de que si hay más concesionarios hay también más competencia y mejor servicio para la ciudad es que si hay buen transporte urbano ya no se va a requerir el transporte personal y ese es otro negocio entonces por eso no les conviene que haya muy buen transporte como siempre pensando en sus intereses en vez de es más negocio transportar a los obreros que transportar a la población en general tenemos mucha más información antes un corte comercial y regresamos no le cambien está en su edición vespertina de Telezócalo CEPRINSA una empresa de seguridad con personal especializado en custodia y vigilancia en el área patrimonial empresarial residencial industrial y CEDIS somos líderes en el estado de Coahuila empresa autorizada con certificaciones reguladas CEPRINSA un concepto serio en seguridad votamos todos por Arón Valdez un hombre con liderazgo y compromiso por ti vota por Arón Valdez candidato a la mesa directiva del hospital del distrito del condado de Maverick por mejores servicios médicos de calidad votamos todos por Arón Valdez las elecciones preliminares son del 22 de octubre al 2 de noviembre y la elección final el 6 de noviembre siempre hagas como yo si la gasolina es de la línea gasco es confiable no batalles tanto no batalles tanto te atendemos rápido no pierdas tiempo ven y échale confianza échale confianza gasco ofrece confianza servicio exacto si la gasolina es de la línea gasco mi tanque voy a llenar gasco donde se genera confianza ven al mirador el mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región para tus fiestas y reuniones carne 100% de engorda somos distribuidores exclusivos de carnes finas san juan y para los parrilleros ya contamos con los mejores sazonadores mejores precios calidad y servicio lo encuentras siempre cerca de ti el mirador el mirador y soy puro electrocontact Electrocontact ofrece contratación inmediata El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges Yo soy EKM ¿Y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia Prestaciones de ley y fondo de ahorro Requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio CURP, RFC e INE Y como Electrocontact, no hay dos Descarga ya la aplicación para teléfono celular Piedras Negras Digital Una herramienta muy fácil de usar Reporta luminarias, baches, fugas de agua y mucho más Piedras Negras Digital En Piedras Negras, atendemos tus necesidades En Piedras Negras Hablamos historia Estamos de regreso a una de la tarde de 33 minutos 8 grados la temperatura en Piedras Negras Vamos con más información El comandante y director de protección civil Aquí en Piedras Negras, Francisco Contreras Obregón Recomendó a la población no meter braceros o anafres Al interior de las viviendas Como una forma de mitigar el frío Ya que esto pone en riesgo la salud y la vida de las familias Ante la llegada de las primeras bajas temperaturas de la temporada Muchas familias, sobre todo que viven fuera de la mancha urbana Buscan la manera de mitigar el frío y deciden meter braceros a su hogar Una práctica que está prohibida El director de protección civil y bomberos, Francisco Contreras Obregón Informó a lo anterior y dijo que la recomendación que se hace por parte de la dependencia Es no hacerlo Ya que es un riesgo que en ocasiones ha derivado en accidentes fatales Comentó que en los casos de familias con calentadores de gas Deben revisarlos, así como sus instalaciones previo a utilizarlos Y con ello descartar algún riesgo de accidente Sí, la restricción por parte de la unidad municipal es que está prohibido meter los calentadores Hay gente, sobre todo en los ejidos, que lo hace con mucha precaución Que tienen ventilado, en un momento dado tener ventilado Y que sea durante el día Que no evitar que pueda haber algún accidente Ustedes han dado cuenta de ello Que en otros años hemos tenido algunas tragedias Bueno, pues tratar de evitar eso La revisión de las instalaciones físicas de sus calentadores Del sistema de gas La gente que tiene calentadores de gas Pues checar válvulas, mangueras y demás Pero sobre todo no ingresar anafres, braceros Inclusive hasta calentadores, asadores Los que tiene uno para Que usa uno regularmente para las carnes asadas Pues tuvimos una tragedia de esas Entonces evitar todo ese tipo de maniobras Para prevenir algún accidente Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Vamos con más noticias Le comento que este miércoles Presentarán la exposición de artes visuales Montando la bestia Así se llama y esto está dentro del Festival Julio Torri Al renovarse este miércoles La cartelera en piedras negras Del Festival Internacional de las Artes Julio Torri La coordinadora de la Secretaría de Cultura Claudia de los Santos Señaló que se tendrán dos eventos La presentación de un cuarteto salvadoreño Y la exposición de artes visuales Montando la bestia Explicó que la exposición Podrá ser visitada a partir del miércoles En la pirámide del sol de la plaza de las culturas Y es presentada por el grupo Artistas contra la discriminación La cual conjuga las artes plásticas con la poesía Con la finalidad de mostrar el fenómeno migratorio A través del tren conocido como la bestia Por lo que respecta al cuarteto De los Santos dijo que se trata del grupo Sherberg originario de El Salvador Y que es un ensamble de viola, violín y chelo Que se presentará en el Auditorio José Vasconcelos Este miércoles a partir de las 20 horas Con entrada gratuita Es una exposición con un tema Que nos atañe mucho en la frontera Específicamente sobre la migración Pues es una exposición Que reúne a poetas A artistas visuales Como Gabriel Macotela Mardonio Carballo De Mian Flores Y que pues bueno Hacen una Montan un En torno a este tema Una serie de Discursos sobre Este tema Que nos atañe muchísimo Después de la Exposición Vamos a tener en el Auditorio Vasconcelos A las 20 horas Un ensamble de cuerdas Con el cuarteto Sherberg Del Salvador Viola, violín y chelo Entonces los esperamos ahí Para que puedan disfrutar De ambos eventos De verdad que les recomiendo Muchísimo La exposición Está montada En un formato Que hace Simular los vagones Del tren De este De este Famoso tren En el sur Que se le denomina La bestia De ahí el nombre De la exposición Con imágenes De edición de Abraham Sánchez Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara La maestra Leticia Hernández Ella es directora De la secundaria técnica Número 5 Informó que se pospusieron Los festejos Del 50 aniversario De este plantel educativo Será mañana La marcha Que está programada Para el pasado lunes La entrada Del frente frío Con fuertes vientos Del norte Y lluvia Provocó que se pospusieran Los festejos Del 50 aniversario De la fundación De la técnica Número 5 Para el próximo miércoles Leticia Hernández Directora del plantel Dijo que el ciclo De conferencias Se lleva a cabo De manera normal Porque son en lugares Cerrados Pero la marcha Con la antorcha Encendida será Hasta el miércoles A las 8 de la noche Sí Se pospone Nada más La inauguración Se pospone Para el próximo miércoles Misma hora Mismo lugar Y todo O sea Todas las actividades Que estaban programadas Para hoy Se posponen No se trasladan No se trasladan No se trasladan Al miércoles Ya 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 estábamos listos Ya se tenían Los participantes Se escogió De los exalumnos Por décadas Y van a aportar Van a aportar Una antorcha Ya todo eso Estaba listo Pero pues debido A las condiciones Climáticas O climatológicas Que no contábamos Con ellas Pues nos hacen Posponerlo Nada más Para el miércoles Las conferencias Sí Las conferencias Siguen igual Verdad Las conferencias Si no las suspendimos Como están En aulas cerradas O sea Pues no No hay problema Ahí verdad Y son exalumnos Los que las vienen a dar Y los muchachos Aquí están Entonces Eso sí sigue Bueno Del listado Nada más sacamos Las personas Que iban a participar Con la antorcha Verdad Pero realmente Así de inscripción No hicimos No hicimos inscripción La invitación Se hizo abierta Verdad Para todo el que quiera asistir ¿Participarán Autoridades estatales Se hizo la invitación Verdad Se hizo la invitación A las autoridades estatales También A la presidenta municipal La presidenta Quedó de confirmarnos Incluso ahorita voy a hablar Verdad Este sí quedó de confirmarnos De que iba a venir Con imágenes De Tomás Escareño Superchannel 12 Pues se iban a iniciar Ayer los festejos Pero el clima Les ha El aire frío Estaba Aún el día de hoy Está muy muy fresco Y la idea Pues era justamente Iniciar con esta marcha Así es de que Pues por protección De los adultos Y niños que vayan A participar La presión Hasta mañana Pero mañana Va a ser frío También Sí sigue todavía El clima Muy muy fresco Para el día de mañana Bueno Pues ahí está La información Sobre los festejos De esta secundaria Por cierto Seguramente esta semana Les tendremos buenas noticias ¿Te acuerdas la nota Que sacamos ayer Sobre la necesidad De El club de guitarra De justamente Estos instrumentos Sí es de la técnica 5 Hemos tenido La respuesta De varias personas Hasta ahorita En promesa Tenemos ya algunas guitarras Así es de que Bueno Esperamos esta semana Poder entregarlas Si Dios quiere Vamos ahora Con nuestro compañero Armando López Capetillo Que nos tiene Información importante El es gerente De noticias De Radio Zócalo Y también colaborador De Super Channel Adelante Armando Con tu reporte Buenas tardes ¿Qué tal Francisco Dariel Amigos de Tele Zócalo Espertino Si bien es un suceso Que no ocurrió En Piedras Negras El nuevo ataque Que sufrieron Elementos de Fuerza Coahuila Demuestra que Los grupos delincuenciales Mantienen sus intenciones De ingresar Tanto a esta frontera Como a la entidad Así lo estableció La Presidenta Municipal Sonia Villarreal Pérez Quien reconoció Que si bien preocupan Este tipo de hechos También se tiene la certeza De que las corporaciones Estatales Están haciendo bien Su trabajo Y no permiten Su ingreso Cuestionada en torno A que se trata Del segundo ataque A las fuerzas estatales En menos de un mes Dijo que por fortuna Se han mantenido Los rondines de vigilancia En los límites Con Nuevo León Y Tamaulipas Para enfrentar Dichos ataques Recordó que Dentro de la estrategia Del gobierno O que el gobierno estatal Dispuso Está el envío De grupos especiales Tanto de Fuerza Coahuila Como de la Agencia De Investigación Criminal A esta región De la entidad Asimismo Villarreal Pérez Indicó que se tienen Los patrullajes Aéreos aleatorios Por medio de un helicóptero De la Secretaría De Seguridad Pública Pero bueno Pues obviamente Nosotros nos preocupa Y nos ocupa ese hecho Es la delincuencia organizada Obviamente son grupos Delincuenciales Que bueno Pues que traen Este tipo de actividad En la cual Pues nosotros Tenemos que estar alerta Yo agradezco muchísimo A las corporaciones estatales Que son quienes hacen Los recorridos Por las brechas O quienes hacen Este tipo de operativos Para que no entren Esas personas Acá lo que es Nuestro territorio Y bueno Pues exhortarlos Y agradecerles A estas corporaciones Que estén trabajando Para poder ayudarnos A seguir manteniendo La seguridad Este segundo caso En menos de un mes Que se presenta similar ¿Se buscará reforzar? ¿Qué dice el gobierno Del estado En torno a estos Ataques particulares? Ellos Ellos Están la verdad Muy metidos En todo este trabajo No se ha hecho Ningún comunicado Donde se diga Que se tienen que reforzar Yo Sé Armando Que ellos traen Un grupo fuerte Aquí en el norte Digo ellos Tanto de grupos especiales De la agencia investigadora De la policía investigadora De lo que es Fuerza Coahuila Reacción Donde van moviendo Los grupos A diferentes municipios Y donde están haciendo Los operativos De manera constante Yo supe que ayer Este también Anduvo el helicóptero Donde también Hace sus rondines Y donde bueno Pues desde arriba Puedes ver Exactamente Por donde están Las brechas A diferencia De lo que es Por tierra La alcaldesa Sonia Villarreal También abordó Otro tema Importante Aseguró que su administración No relajará La vigilancia Y regulación En los bares Cantinas Y antros De la ciudad Con el fin De garantizar La seguridad De los asistentes A los mismos Aseguró que ella Personalmente Participó el fin de semana En el operativo Permanente En dichos establecimientos Para constatar Que se respetara El reglamento Y donde Como ya sabemos Resultaron clausurados Los bares Bleu Y La Diabla Villarreal Pérez Estableció que Continuará La mano dura Contra quienes Vuelen la reglamentación Exigida por la autoridad Ya que su gobierno Ha tenido las puertas Abiertas Para trabajar De la mano Con los dueños Para evitar inconvenientes De igual forma La alcaldesa Estableció que En el caso De los bares Que reinciden En violar el reglamento Serán imponiendo Sanciones cada vez Más duras Con el riesgo De que incluso Puedan perder Su licencia Para la venta De alcohol Que definitivamente Si es reincidente Va a tener que tener Una sanción mayor Nosotros Nos preocupa Y nos ocupa La seguridad De las personas Que están ahí adentro Si tú pasas Este Precisamente Por este lugar Veías Este Simplemente El estacionamiento El estacionamiento De los autos Como están mal Estacionados Este Como no toman Sus debidas Precauciones Empiezas a ver Este El estado Etílico En el que salen Las personas Y te das cuenta De la mecánica Que se va llevando En cada uno De los bares O de los antros Tiene mucho que ver El que el dueño Esté presente El que él Esté al pendiente El que no quieran Vender de más Por vender Si El que si Si les importe Su lugar Entonces yo creo Que estos lugares Son para pasarse Un rato agradable Divertido Si Este Para disfrutar Que tengan su lugar Está bien Sin embargo Pues hay reglas ¿Verdad? Entonces Y esas reglas Pues no se deben de brincar Y ya las rincón Francisco Dariela Es el reporte Que tenemos al momento Muchas gracias Armando Muy buenas tardes Ya la una con 45 minutos Es momento de hacer una pausa Y ya volvemos con más Antes una recomendación Con nuestra compañera Cibonea Alvarado No le cambie Está en su edición Espertina De Telezócalo Hola muy buenas tardes Estás en búsqueda De una oportunidad De empleo Te tenemos una recomendación Electrocontact Mejor conocido Como EKM Nuestros extraordinarios Empleados Y toda la clase Trabajadora Nos han hecho fuerte En Piedras Negras Desde hace más de 15 años Quienes se han dedicado A esta industria automotriz En el ensamble De arneses Satisfaciendo día con día Las necesidades Del cliente Enorgulleciendo al mismo tiempo A nuestra empresa De origen alemán El mejor lugar Para trabajar Es el que tú eliges Todos somos EKM En agosto cumplimos 25 años En los que renovamos Nuestro compromiso De seguir trabajando Para brindarte La mejor calidad De servicios En agua potable Drenaje Y saneamiento Si más Es de todos 25 aniversario Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo De negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán Honorarios Hasta que resolvamos Tu caso En González Y asociados Permítenos acompañarte De principio a fin El gas más seguro Es el gas natural Conagas te recomienda Si percibes un olor a gas Abre la puerta y ventanas No acciones interruptores eléctricos Y en caso de persistir Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Del 12 al 21 de octubre Es la auténtica y original Expoventa Gala Muebles 2019 Más de 60 expositores reunidos Todo a 15 meses Con precios directos de fábrica Que empiece a pagar Hasta el próximo año Le esperamos en Expoventa Muebles Gala El servicio y la atención Más que un compromiso Es un estilo de vida En Hotel Best Western Plus Piedras Negras Cómodas habitaciones Ideal para su estancia Acompañado de un exquisito Desayuno buffet de cortesía En nuestro restaurante Los Herederos Ya sea por placer o negocios Somos la mejor opción Ponemos a su disposición Nuestros salones Para junta o eventos sociales Además del servicio de banquetes Te esperamos Si quieres hacer imprensado Y muebles guangos Ya sabes a donde ir Si quieres muebles de madera Y con garantía Ven a la mueblería Tu casa Tenemos salas Recámaras Comedores Cocinas Y mucho más Piezas sueltas O en conjunto 100% madera Muebles exclusivos Con garantía Y a tu medida Tu casa Friteal Don Bosco 79 547 46 Una con 49 minutos Vamos con más noticias Más información Y comentarle que Aarón Rodríguez Quien es el subdirector De servicios educativos De la Secretaría De Educación Pública Dijo que van a Van a intervenir En algunos casos De escuelas Que están negando El acceso A los alumnos Que no llevan Su uniforme El subdirector De servicios educativos Aarón Rodríguez De Lara Afirmó que Se ha intervenido En varias escuelas Públicas y privadas Cuyos directores Están siendo demasiado Estrictos Al no permitir El ingreso Al plantel A los alumnos Por no llevar El uniforme De verano Debido a que Aún no cuentan Con el de invierno Rodríguez De Lara Aceptó que Las escuelas Tienen su reglamento Relacionados Con el uniforme Que los jóvenes Deben acatar Pero destacó Que primero Debe prevalecer El cuidado De la salud De los alumnos Por lo que Bajo ningún argumento Se puede negar La entrada A la escuela A los estudiantes Que no lleven El uniforme No obstante No obstante El subdirector De servicios Educativos Estableció Que también Se dan casos En que Los padres De familia Se justifican Diciendo Que sus hijos No los dejaron Entrar Por no llevar El uniforme Cuando en realidad No les permiten La entrada Por llegar Tarde A veces Se confunde Un poquito Los acuerdos O reglamentos Que tienen Las escuelas Yo entiendo Que ellos Acuerdan Con la sociedad De padres De familia O al interior De la escuela Algunos reglamentos O acuerdos Pero eso Se rompen Porque primero Es el criterio El criterio Que tienen Que tomar Los directivos Tomando en cuenta Que primero La salud Del alumno Y por lo tanto No podemos Dejarle El servicio Educativo A los alumnos Entonces No existe Una normatividad Que nos marque Que por el uniforme Específicamente Le prohibamos El servicio Educativo A los alumnos ¿Se han presentado Casos de padres De familia Que están Morelos Por su situación? Si Si lo ha habido Lo han manifestado Los medios De comunicación Algunos han hablado Por teléfono Pero también Hay que entender Que a veces La causa No es el uniforme A veces Es cuando Nosotros Padre y familia Llevamos tarde A nuestros alumnos A la escuela Sabemos que también En tiempos de frío Existe una tonelancia También Para que El mismo criterio Del director Implique que también A ese niño Que por alguna regresión Llegó un poquito tarde Pues se le conceda La entrada Con imágenes De edición De Abraham Sánchez Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara El centro de prevención De desastres Y también Meteorológico Aquí de Piedras Negras Advirtió a la población Que este frente frío Se va a extender Durante todo el mes Al menos cada semana Habrá un nuevo frente frío Durante octubre Tal y como estaba pronosticado El frente frío Seis ingresó A la madrugada De este lunes A Piedras Negras Y la región Mismo que llegó Acompañado De fuertes vientos Del norte Que superaron Los 58 kilómetros Por hora Y altas posibilidades De lluvias Edgar Gabriel Carvallido Ramírez Meteorólogo Del centro De prevención De desastres Indicó Que dichas condiciones Conforman La primera tormenta Invernal De la temporada Por lo que Exhortó a la ciudadanía A tomar precauciones Detalló Que las temperaturas Máximas Estarán rondando Entre los 10 y 12 grados Centígrados Martes y miércoles Y las mínimas Entre los 6 y los 8 grados Pero con sensaciones Térmicas Mucho menores Por las lluvias Y el viento Promete estar más Vio todavía Y a las que caiga La tarde o noche La temperatura Estará con una Temperatura Promedio De 6 grados Con sensación Rélmica De 2 Entonces Hay que tomar Precauciones Hay que tomar Medidas Este clima Nos estará acompañando Gran gran parte De la semana Con lluvias ligeras Moderadas En algunas partes Puede ser intensa De hecho Ahorita El radar Indica que hay Una lluvia importante Que se estará Generando O bien ya En su caso Les está cayendo Al municipio de Acuña Entonces Pues bueno El caso También será Con nosotros Más tarde Inclusive Y pues bueno Esto estará Insisto Gran parte De la mañana Temperaturas Que no llegarán Más allá De 18 A 18 grados Como temperaturas Medio máximas Porque las mínimas Estarán desprobando Las tardes Noches Con ese clima Ventoso Que será Gran parte De este día Carvallido Carvallido Ramírez Advirtió Que el frío No cederá Ya que en los Próximos días Estará ingresando El séptimo Frente frío De la temporada Tentativamente La siguiente semana Lo que reforzará Aún más Las bajas temperaturas Advirtió Que incluso La Comisión Nacional Del Agua Ha confirmado Que en lo que resta Del presente Mes de octubre Estarán ingresando Al país Un frente frío Por semana Por lo que La onda gélida Habrá de continuar Bueno Particularmente Ese es un punto Que está manejando La Comisión Nacional del Agua Eso Va a haber Un frente frío Por semana De aquí Hasta que termine El mes de octubre Toda la semana Va a haber uno Este día Estamos viviendo Seis La semana Que entra Será el siete Y así Ese es un proceso Que ya lo está manejando Como un hecho La Comisión Nacional del Agua Y a partir De noviembre Entonces ya Empezaremos Con un poquito Más espaciados Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Una ya con 54 minutos Antes de pasar A un video Que vamos a mostrarle A continuación Quiero leer Este mensaje Que nos envían Y dice Mi opinión Tocante a los de Fuerza Coahuila Y el grupo especial Dice Solo sirven Para dar más temor A la ciudadanía Se lo digo Por una experiencia propia Vivida el sábado Dice Ya dormidos En la madrugada Llegaron los del grupo especial Y entraron a mi casa Con las armas Desenfundadas Apuntando a todos Los muchachos Que estaban En el patio En un convivio Y se cabe aclarar Que no estaban Haciendo nada malo Ni tenían la música Muy fuerte Dice Ellos llegaron Con malas palabras Les dijeron Que se tiraran Al suelo Y a todos Los golpearon A las mujeres Nos metieron Y dijeron Que no nos asomáramos Resolvieron Todo afuera Les revisaron Los celulares De cada uno Y al final Se fueron Pero la verdad Es que si Nos dejaron Muy asustados A todos Y sin saber Por qué O para qué Dice No entiendo La función De estas personas Bueno pues ahí está El mensaje Que nos envían Les agradecemos Muchísimo Y nos vamos Ahora a un Video Un video De unas cámaras De vigilancia Estas Captadas En una colonia De aquí De la De la ciudad Francisco De cómo En la colonia Harold Pape De El modus operandi De los Ladrones Que tratan De robar Vehículos Las cámaras De seguridad Los captan Ahí está Arriba en el cuadro A la derecha Ahí está Están abriendo Un vehículo Y ya están Ya están dentro ¿Verdad? Son dos muy jóvenes Se ve que son muy jóvenes O sea A lo mejor 18 años Pueden tener Cuando mucho Fíjate Y con luminarias Y sin luminarias Y de día O de noche Continúan los robos Aquí en Piedras Negras Esto es algo Muy alarmante Y muy lamentable Ahora Ahí se movilizó Otro Hacia la camioneta blanca Uno de Playera Color claro También está Intentando abrirla El vehículo Va Y la revisa Por el lado Del chofer Luego se Se retira Para tratar De percatarse Que no hay gente Que lo puede Puedes estar Observando Y nuevamente Regresa Ahora por el lado Del copiloto Observa Y se regresa Otra vez Al lado Del piloto Para O sea Que no puedes Dejar tu vehículo Afuera Porque Puedes ser Presa Víctima De estos Ladrones Y fíjate Que el robo A interior De vehículo Es poco No es muy común En piedras negras Pero Por lo que vemos Son jóvenes Son muchachos De entre 15 Y 18 años Quienes están Haciendo este tipo De asaltos Ojalá Este tipo De daños patrimoniales Ojalá Y la fiscalía Y también La policía La preventiva municipal Pues use las Las cámaras En la noche Tenemos No sé 100 cámaras En toda la ciudad O sea El que circulen Jóvenes En actitud sospechosa En un sector O en otro Ellos tienen que estar Monitoreando Ya Ya vas teniendo Más cámaras Como para poder Ver un vehículo En actitud sospechosa Y enviar una patrulla A detenerlo Y avisarlo A ver qué Es una madrugada Y lo que sí estamos viendo Es que cada vez más personas Justamente ponen cámaras De vigilancia En sus residencias Para poder captar En algún momento Algún movimiento Hay quienes incluso Las pueden checar A través de su celular Sin estar en casa Y esto les Les ayuda un poco Pero falta Falta patrullaje Falta más vigilancia Normalmente los ladrones Si tienes alarma O cámaras No se acercan a tu casa Pero los que no tienen Son los que La sufren más Exactamente Vamos al pronóstico del tiempo Con nuestra compañera Sabrina Rodríguez Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo Muy buenas tardes Como siempre Le agradecemos Que se haya mantenido Con nosotros Aquí en Telezócalo Vespertino En esos momentos La temperatura Se registra A los 11 grados Para Piedras Negras En el pronóstico Actual Para nuestra frontera Se espera Que el día de hoy La temperatura máxima Alcance los 9 grados La precipitación Se mantiene en un 50% De probabilidades de lluvias Para esta noche La temperatura Descenderá hasta los 8 grados Y la precipitación Alcanza un 50% Para el día de mañana Miércoles La temperatura máxima Alcance los 13 grados Y la precipitación Se mantiene en este mismo 50% También le tengo Toda la información De que nos espera Para los próximos 7 días Y se espera Que la temperatura máxima El día jueves Alcance los 14 grados La mínima los 13 Y la precipitación Se mantiene en un 60% Para el fin de semana Se espera Que la temperatura Oscila entre los 22 Y los 19 grados La mínima entre los 16 Y los 12 Y la precipitación Se mantiene desde un 60 Hasta un 30 De esas probabilidades De lluvia También para el día lunes Inicio de la próxima semana Se espera Que la temperatura máxima Alcance los 21 grados La mínima los 13 Y la precipitación Alcanza un 40% Y durante la noche Aumenta solamente Un poco Hasta un 50% Las condiciones de cielo Se espera Que continúen Toda la semana Mayormente nublado Para el día martes La temperatura máxima Alcance los 23 grados La mínima los 15 Y continúan Las probabilidades De lluvia Al igual de un 50% Pues aquí Con toda la información Del pronóstico del tiempo Les habla Sabrina Rodríguez Y recuerde Que Super Channel 12 Es la otra en el tiempo Muy buenas tardes Micare presentó El pronóstico del tiempo Es así como llegamos A la parte final De este Es un noticiero De Telezócalo Despertino El día martes Agradecemos Que se haya informado Con nosotros Les recuerdo Que en punto De las 8 de la noche Usted y yo Tenemos una cita Muy buenas tardes Y buen provecho ¡Gracias!